Y nosotros tenemos, bueno, sentencia de desalojo 2008, que bueno, después no se impulsó porque hubo un pedido de acción social a mi papá para que no lo desalojaran en esa época porque era víspera de Navidad y bueno, entendiendo la situación mi viejo se dio y bueno, en ese momento no se desalojó, estábamos hablando en ese momento de 7, 8 familias. ¿Hoy cuántas familias hay? Hoy, bueno, el expediente judicial habla de 23 familias que fueron relevados hace escasos meses, fueron relevados y está en el expediente judicial las familias que son. Hubo otra vez que yo recuerdo que fui a cubrir esa nota donde también había otro intento de desalojo, ¿es así? Creo que fue en el año 2014, 2015. Sí, en esa época fuimos con el oficial de justicia también, hicimos un relevamiento de la gente que estaba en ese momento, por eso yo digo que no es la misma gente, ¿sí? Son, han mutado, ¿sí? No son los mismos de siempre. Y bueno, en ese momento nosotros pedíamos el desalojo y bueno, nos dijeron que teníamos que hacer un nuevo juicio, hicimos un nuevo juicio y bueno, llegamos al desalojo ahora. ¿La sentencia está para serían desalojados en 10 días aproximadamente? No teníamos fecha cierta, pero ya estaba en la última instancia, o sea que estimamos a principios de septiembre tenía que estar desalojado. ¿Cómo se sienten ustedes hoy cuando en comisiones conjuntas están tratando un proyecto de declaración de interés municipal ese predio para que la provincia lo expropie? Sí, y la verdad que es muy injusto porque hemos luchado mucho por esto. Yo particularmente vivo con mi hermana, tengo casa porque falleció mi mamá y dividimos la casa en dos. Tenemos una sola pieza y la verdad que me indigna que me saquen algo que es mío y que no se respete lo que es el derecho a la propiedad, que es un derecho constitucional. ¿Sentís violados tus derechos? Sí, sí, sí. O sea, con esto estamos diciendo que cualquiera puede ser dueño de cualquier cosa. La verdad que es un atropello. ¿Sentís que te puede marcar un precedente, digamos, en tu caso particular y que de ahí en más esto habilite a que siga pasando esto con otros terrenos? Y esto es un precedente. Yo hablando con diferentes concejales, decía si van a votar esto, me parece que es un precedente para decirle a la sociedad no podés tener nada porque lo que tenés va a venir otro privado, te lo va a usurpar y después va a venir el Estado Público y va a decir esto no es tuyo, sino que del oro privado. Me parece un atropello. ¿Tienen pensado presentarse a la justicia? Y nosotros, bueno, por lo que me informaron, sale la votación y de acá va la provincia y supuestamente sale la compra de provincia. Lo que hay que discutir después, bueno, el tema del precio del terreno, si es el valor de mercado o la tasación fiscal, la verdad que no sé de qué manera se maneja. Independientemente de esto, yo estuve dialogando con alguna inmobiliaria ya para presentar una tasación porque nunca lo había hecho porque si yo voy a tasar un terreno que está usurpado, me van a decir que no vale nada porque ¿quién me va a comprar un terreno usurpado? Y después, bueno, si yo recibo un precio menor, cuando yo vaya a comprar no es el precio. Entonces eso es lo que siempre estuvo en discusión y con el municipio siempre tuvimos diálogo. No es que nunca nosotros nos cerramos. Lo que pasa es que las soluciones que nos daban a nosotros eran en ese terreno con la misma gente y yo viviendo con esa gente, ¿me entendés? Y para mí no era una solución. Para mí era la solución que me dieran mi terreno o que reubicaran a esa gente y yo pudiera conseguir lo que es mío. ¿Sentís que todos estos años que han llevado adelante de cuestiones judiciales y demás son perdidos hoy? Y hoy lo pierdo. Hoy pierdo el derecho que tenía a poder hacerme de lo que es mío. Gracias.